jajaja la cara es como divertida de tenerlo como compañera así tatito avance mira el tantito se sube arriba uuuu ojo mese mierda tanque no es cine uuuu 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 i y y ¡Ojo con las balas! ¡Mis! ¡Oh! ¡Me cago acá! ¡No! ¡No lo vi! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Le he cortado a mí! ¡No soy! ¡Ah! ¡No soy! ¡No soy! ¡No soy un imbécil! ¡Tú! ¡No somos! ¡Oh! ¡Llegamos ya! ¡Entre! 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 ¡Todo se hagan la ruptura! ¡Tú! 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 ¡Ya! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Vamos rápido! ¡Este tiempo yo ya lo había jugado pero me estaban grabando! ¡Chivo! ¡Llevamos 12 minutos! ¡Vamos súper bien! ¡Llevamos dos etapas! ¡Ya! ¡Mescla, mezcla! ¡Si! ¡Ya activé! Y tenemos botiquines extras así que... ¡Muchas! 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 ¡Mino mal que nadie lo ha entendido! ¡Si! ¡Eso pasa a veces! ¡Cuando llegan a ver los disparos! ¡Muchas las municiones! ¡Están acá abajo! ¡Ah! ¡Ese! ¡Mira ahí! ¡El dedo lo indica! ¡Ahí! ¿Viste? ¡El dedo! ¡Jajaja! ¡Muchas! 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 ¡Píldoras! ¿Ahí me fue bien? Porque aca hay bomba casera y un tanque de gas. Estoy llevando el gas. Estoy llevando el gas. Quédate. Alguien habla. Ya eh... ¿Se quedó en la carro? La matamos, la matamos ya. Hay un boomer. Y aquí se llora. ¿Está seguro que el boomer? Aquí está. No, no sale. ¡Muy culiao! ¡Tiene todo el culiao, loco! ¡Muy culiao! ¡Muy culiao! ¡Muy culiao! ¡Muy culiao! ¿Dónde viene el boomer? ¡Ahí arriba está! Es como... Ahí está el agua. Ya, sigamos. ¿También está arriba? Va... ¡Viva el boomer! ¡Viva el boomer! ¡Aj! ¡Viva el boomer! ¡Para que iré! ¡Ah! ¡Ya! ¡Es que se... ¡Tanqui, tank, tank, tank! ¡Ahí está! No le hagas pasar, percha, toma. ¡Oh! ¡Me enfocé! ¡Fíldora! ¡Fíldora! ¡Que tenga la bola porque se la lanza! ¡Que alguien le hace la bola! ¡Se la lancé! ¡Y fallé! ¡Me morí! ¡Ah! ¡Me agarró! ¡No David! ¡Por ti morirte! ¡Voy! ¡Que gira con el tanker cuando muero! ¡Ah! ¡Por ti morirte! ¡Esa! ¡Ya me morí! ¡Todos se lamentan y dicen ¡Mierda, mierda! ¿Por qué? ¡Luis! ¡No! ¡Eh! ¡Si vuelves muy re bien con la F-Card de un blanco! ¡Smoker! ¡Oh la cara! ¡No! ¡Y todavía está el Boomer jugando! ¡Ya, sigamos! ¡Me robé todo lo del Cardenbite! ¡Pero que sea algo útil! ¡Que sea algo útil! ¡No! ¿Thomrider no ve? ¡Si me! ¡No! ¡No! ¡Thomrider! ¡No me agarré! ¿No quiere decir Thomrider? ¡No! ¡Pero que no se elegía ni el Tome! ¡Mira como te extraño su langro! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Voy a curar! ¿Dónde estoy? ¡Ahí! ¡Moder! ¿Dónde está ahí? ¡Estoy abajo! ¡Uy! ¡No me había acertado que los monos quedan todos verdes cuando los mueve el boomer! ¡Sí! ¡Estoy en cachorra todo! ¡Estoy en cachorra! ¡Estoy en cachorra! ¡Oh! ¡Estoy en cachorra! ¡Estoy en cachorra! ¡Sí! ¡Sí, po! Lo malo que Kiko es la escaleta raster ¡Pues si es que te quieren chalear el pelo! Al menos tiene que caer algo en contra, si no sería muy fácil ¡Ah! ¡Anda una barba por aquí! ¿No hay municiones por acá? ¡No! ¡Smoker! ¡Ahí cago! ¡Yo me canso de salvarte los Smokers! ¡Con el video entero te salvé como 4 veces los Smokers! ¡Suscríbete! ¡Puro objetivo! ¡Yo no soy tu tío! ¡Ya mira! ¡Hay municiones! ¡Uh! ¡Municiones! ¡Oh! ¡Hay más pistolas! ¿Qué hay en el suelo? ¡Hay 2 bagacerarias en el suelo! ¡Yo sé que la monotops! ¡Ya! ¡Sigamos porque aquí viene una horda! ¡Sube a la escalera! ¡Y aquí? ¡Wii! ¡Pura acá! ¡Wii! ¡Wii! ¡SSfoca! ¡Mierda a Teyam! ¡Un chute mal! ¡Un chute relojn sabe! ¡Puera por a me regrese! ¡Y ahí viene! ¡Uy! Bueno, hay que batar si... no se lo que sigue, si hay que bajar ¿Eso no se va por una bruja? Sí, anda una bruja ¿Será Witchpray? Sí ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está? Los cocos ¿Dónde están la bruja? Dónde están misiles, los cocos Cuidado la bruja puede estar adentro Golcó el duelo para que baje ya Voy a golpear a esta weá y esta weá va a bajar No va salir cualquier weá ¿Estás listo? Espérate que quedemos Yo no tengo una espacota favorita ¿Qué hiciste? Vienen todos los hueones ¡Uuuh! ¡Casi me atropelló el vagón! ¡Casi! ¡No, no, no! ¡Estudiaba! ¡Loco! ¡Me botaron! ¡Docúpate de la Pau David! Ya ¿Dónde puede ir? ¿Dónde pasó David? No, 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 no ¡No! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡No! ¡No! ¡Molí! 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 ¡Está bien! ¡No! ¡Molí! 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 ¡Molí!